Chicos, estamos aquí de vuelta nuevamente en otro vídeo más de GTA V Y hoy, bueno, como veis, estoy aquí en Play Y lo que voy a hacer es tunear un coche Que tenía pensado desde hace tiempo Porque me lo habéis estado pidiendo Y bueno, pues me venía aquí, pero... ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas, brother? Me duele la cabeza así de grande, tío, de todo creído ¿Cuánto tiempo, tú? Sí, oye, se te ha puesto malo el alcohol, marea, tío No, no se me ha puesto malo, es que tú no aguantas El alcohol está bueno, míralo, míralo ¿Estás desafiando? Sí, espera, mira Venga, va, yo a whisky Un pique de beber A ver, yo ya voy un poco cocido, ¿eh? Escúchame una cosa, tú en el confinamiento te has sentado mal ¿Qué pelos te me has dejado? Y mira, me he quedado ciego también Dios, Dios, que me quedo de espalda, macho, macho Madre, que niña, a ver si he torcido más la espalda que una stripper A ver, vale A ver, yo voy perfecto, tú Oye, ¿qué te pasa en la cara, tío? Tiene un poco de olorada ¿Te da vergüenza o qué? No, no, la verdad es que no Lo que pasa es que ahora soy dulce y afrutado Bueno, dulce A mí no me gustan las fresas, ¿eh? Están bien buenas ¡Uy, me caigo! Bueno, pues mira Con tan bello motivo que estás aquí Vamos a rememorar qué te parece viejos tiempos Y vamos a hacer un cambio a un coche Y deja de ligar con mi secretaria, tú No estoy ligando, estoy mirando tus cuentas del banco Contraseña A ver 1, 2, 3, 4, macho Hay que poner otra, ¿eh? A ver, a ver, escúchame una cosa Hay que acordarse que luego se me olvidan Bueno, estoy borracho Luego se me olvida ¿Te acuerdas de ese día de que...? En fin, da igual, a ver Abrimos las puertas En el que tú me pillaste el pin a mí de la tarjeta Vale, abramos por aquí ¡Hostia! ¡En una fiesta! ¡Un McDonald's! Y esto que lo sepáis que no es bromo No, 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 no Lleno de gente, no sé qué Estratum no se cortó un pelo Bueno, a ver ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí en el ascensor? No, ahora te llevo La magia de la edición te llevará Voy a ligar aquí con la chica que pone aquí justo bajo el gremio ¿Qué pasa, guapa? ¿Cómo te llamas? Se llama a Fulgencia ¿Fulgencia? Me he ido Te dejo mi número aquí ¡Llámame! Vale, creo que estoy yendo donde toca Vale, estoy aquí Estás aquí Vale Ahora, ¿cómo te quedaría si te digo que este no era el garaje? Yo digo, a mí esto no me suena, ¿eh? Es que, te juro Escúchame Tengo que hacer un día un orden de todos mis garajes Porque es que no tengo ni idea ni qué coches tengo ya ni en qué garaje, tío Deberías Yo lo tuve que hacer porque me pasaba lo mismo Oye, tío Tu coche se deforma, ¿eh? ¿Cuál? Hombre, si le empiezas a pegar patadas No, si quieres se cae intacto, ¿sabes? Este amarillo, tío Se deforma Se le hincha el techo Luego una rueda Sí, claro Es como un globo No te jodes El efecto del alcohol, tío El efecto del alcohol Eso sí Ahora sí Mira, voy a modificar mi centorno Mira, encima ya que estás aquí, maravillosamente Vamos a rememorar viejos tiempos A ver si tú te acuerdas cómo lo tenía antes Desde que fuera... No se me pasa la castaña, tío Hostia, de verdad que me está dando una cosa de que te motes en el coche y no me lo potes Es que no se me pasa, tío, la castaña Ay, la madre que le parió No, no, tío O sea, ¿qué me has puesto ahí, cianuro? Vale Eh... No, pero era garrafón No, no, ya, ya, ya Ya verás tú qué dolor de cabeza mañana Vale A ver, yo lo quiero abrir desde fuera Eh, he salido sin abrir la puerta Es verdad A ver, ¿volve a entrar? Si es que soy mago, chaval Soy el mago borracho Está el mago pop A ver Mira Pero que no se abre la puerta Pero qué cojones A ver si la arreglamos, eh Ay, yo me he visto al cierre de cascao, eh Madre mía, tú Bueno, a ver A ver Voy a hacerle Vamos a hacerle unos cambios, ¿vale? Mira, yo te dejo que La pintura no Pero la estética me digas tú A ver qué opinas ¿Estás seguro? Ah, vale, ¿qué opino? Pensaba que iba a decir Que lo que te dijera le ibas a poner Tío, ¿estás seguro? A ver, lo he pensado Pero luego me he arrepentido Por eso, si te das cuenta He rectificado A ver qué opinas Conforme ibas hablando Has cambiado la idea A ver A ver, mira Tengo la opción de ponerle Estas piezas ¿Qué cojones está cambiando aquí? No sé Yo ya no me acuerdo Que cambiaba de este La mujer esta que habla Habla con él Ah, mira Es este cuadrado de aquí Este Ah, coño A ver Ah, sí, es verdad Vale Eso, a ver Te dejo O que sea negro O que sea verde Bueno, verde no O negro o blanco A ver, a mí me mola más negro Porque es carbono En realidad Si te fijas es carbono Yo es que soy fan del carbono Vale, va Vale, venga Tiene más carbono aquí Pegaría Ya bueno Pero eso ya creo que no hay tanto ahí ¿Tiene el baño aquí? ¿Me meo todo el alcohol? Eh... Sí, mira La puerta esta que está justo Donde está el morro del coche Ahí hay un baño ¿Seguro? Que sí, que sí Yo no sé si me pasa De verdad te lo digo Uy, macho Escúchame Te vas a morir Escucha Voy a medar aquí en la esquina Ahora seguimos Qué asco de verdad No sé si me pasa, tío Bueno, a ver Voy a ver Qué tubos de escape Me voy a poner el tubo de escape Que tenía Vale, voy para allá Espera Vale, vale, vale A ver, vale El tubo de escape Espera Voy para allá Mira Estaba este, ¿vale? Ajá Pero he decidido ponerle este Que tiene un poco la forma del difusor Sí, me gusta más este Que el redondo, la verdad Que la elipse Me mola más este Es que me gusta mucho El redondo no me gusta mucho Porque el R8 que tenía Bueno, el 9F Que tenía yo También le iba a poner este redondo Pero es que queda un poco feo, tío Me mola más Sí, no Y aparte este Como el difusor tiene así Formas tan rectas, tan así Pues mira, le queda mejor este Y en realidad esto es un Lamborghini El Lamborghini todos tienen ángulos Así que Ángulos A ver La entrada La pongo de serie O con la línea en blanco Aquí en medio A ver Si le ponen la línea Siempre puede darle otro toque al coche Si le ponen las tomas No Es decir Con la línea puedes pintarlo de dos colores Si no solamente se te cambian estas cositas ¿Sabes? La dejamos la línea Le ponemos ¿Tiene neones esto? Sí, sí que tiene neones Vale Los neones ya te digo que van a ser rosas O sea que hay que hacer un tuneo de colores con el rosa, ¿no? Exactamente Bueno, a ver El tuneo de colores va a ser el mítico El que había en su momento en este coche Amarillo No, no era amarillo Era... Espérate que me acuerde la mezcla de los colores A ver Creo que era algo así A ver si cuando lo veas me dirás tú Hostia, ¿puedo ver da era así o no? ¿Vale? A ver si me viene A ver si te acuerdas Espérate un momento que me acuerde yo también Creo recordar que llevaba este color ¿Ya te va sonando algo o no? ¡Buah! La cámara se está haciendo cosas raras Sí, sí Me va sonando algo Vale Y si no me equivoco ¿Pero en la rocha? Eh... Espérate, espérate Ahora es donde viene el toque ¡Ay! Esto sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? ¡Qué guapo! Conforme lo vas a... ¿Esto qué es? Lo del nacarado este, ¿no? Sí, el nacarado Y mira, le vamos a poner un nacarado O sea, un color secundario De blanco hielo Ahí se ve mejor Que le dé más blanquito ahí Ah, por cierto También se ve ya raro ¿Qué pasa? Por cierto, no te he enseñado Mira mi... Mi nuevo logo Chaval ¿Cómo lo has puesto? Ah, magia potagia Yo quiero eso A ver, no quiero eso Quiero el mío, ¿vale? El tuyo es muy feo ¿Qué me dices, chaval? Pero si ha evolucionado Pero vamos Que ahora mola mil veces más La verdad es que está guapo, ¿eh? Está súper guapo Está digitalizado Me mola mucho Me mola mucho Sí, sí, sí Hombre, ya tenía que Hacerle un cambio, ¿sabes? Ya tocaba Madre mía Eso de entrar por la puerta De abajo Vale, vale Pues oye, me mola Me mola Y me mola, la verdad Porque luego se ve en el coche Y se ve súper realista Sí Acuérdate de este alerón, ¿eh? Si juegas parkour Ya, no, no, no Lo que no me acuerdo es Si el original llevaba este alerón Pero como lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar con el alerón Que tenía en blanco Vale Me mola, me mola, me mola Te mola, ¿no? A mí sí Las llantas no me molan mucho Pero bueno, si das personal Yo es que suelo cagar los coches Con las llantas Así que no me hagas caso A ver, a mí me molan Porque son como Ya sabes, lo típico No es la misma de... No es la de serie, ¿sabes? Ni la de serie Ni la típica que ponemos todo La chita carbon R Sí, yo, yo Mira, yo fíjate que soy más De las carbon solar O de la carbon R también Entre estas dos Suelo jugar yo casi siempre Yo suelo poner las R Porque... Porque me gusta, ¿vale? Vale, me voy a subir Vale, subete Hay que cambiar también La costura adentro Que es naranja, ¿eh? Eh... Creo que en este puede Eso no se puede Creo que en este no se puede, ¿no? No, en este no se puede Oye, pues yo Vale, que dime Yo te digo una cosa Yo creo que si no me equivoco O sea, si alguien que lo sepa Que me lo corrija, ¿vale? Pero yo creo recordar Que era así No tenía nada más Era así tal cual Va, hacemos una cosa Tip Si estás... Si estás... Si te has equivocado en algo Te toca hacer un diseño Que la comunidad elija Pero si has acertado Te lo puedes quedar ¿Cómo lo ves? Hostias Pero es que puede... La comunidad puede ser muy buena O muy hija de su madre Pues por eso te lo digo Es un reto ¿Tú lo aceptas o no lo aceptas? Ha desaparecido No, te he sacado fuera Oigo tu coche Pero no te veo ¡Fuera! Espérate Que ahora sales Me he subido Un ascensor de coches ¿Qué dices? ¿Dónde estás? ¿Tú ir? En un ascensor de coches ¿Y por qué no sales? Ahora, ahora Estoy en la calle Ah, vale, vale Espérate ¿Dónde te voy? Eh, me han hecho una foto Al coche y todo O sea, es que... ¡Mira, un calvo! ¡Calvo! Espera, espera ¿Qué? Me río de los calvos Estratus Porque yo también Me estoy quedando calvo, ¿vale? ¡Tú, baja de mi coche! Vale, vale Debajo Ala, súbete Vale, va Mira Yo te digo una cosa Mira, yo Acabo de Acabo de recuperar ya Eh... Dos cosas Una a ti Y otra a mi coche ¡Ahora se lo cuenta a ganarlo! ¡No! ¡No! ¿Habiste que llevo en mi chula que era feliz? Eso significa que no te va a matar Ya sé ¿Se me ha pegado? Sí, se lo ha pegado Dale, dale, dale ¡Tres, dos, uno! Sí, se lo ha pegado Se lo ha pegado Oye, pues me mola como se ve Igual que lo que yo, eh Está guapo, eh No Está guapo Lo sabes Mira, vamos a hacer una cosa Pero que esta parte de aquí No me gusta ¿Por qué no te gusta? Porque no lleva mi logo, tío Esta parte de ahí ¡CAPE! Toma Venga, va Dame Venga Mira, mira, mira Nos están grabando con el móvil ¡Ah! Y te cargas mi coche La madre que te parió ¡Que se me ha pegado de mil pavos, tío! Que sepas que la idea era pegarte puñetazo con el T4 No ponernos en el suelo y explotar Pues venga, va, va Ven Ven ¿Dónde estás? ¿Me vas a hacer el glitch? Yo te voy a hacer el glitch, eh Que me lo han enseñado, eh Pues venga, a ver A ver si te han enseñado a hacerlo bien Aunque no me sale No, no, no me sale No me sale Pero me lo han enseñado, eh Pero si es facilísimo, tío Ya, ya Pero no me sale, tío Yo no sé por qué Yo hago lo que me dicen Y no me sale Nada, que no Que no jugues ¡Ahora! ¡Oh! Toma Hijo de tu padre ¡Ah! ¿Ha visto? Claro, pero así con un T4 Pero a puño A puño limpio, hombre A puño me matas A puño me matas Qué asco de persona es Mira, yo te Yo te voy a proponer un reto ¡Que no dispares! Que no te voy a disparar ¡Uy, ambulancia casi me pilló! A ver, ¿qué reto me propones? Que las balas choquen en el aire ¡Eh! ¡Madre de Dios! ¿Qué es eso, eh? ¿El qué? De hecho, tengo la Navi Que es más grande que la de un tío Sí, la tengo también Es el que lleva las marcas de sangre, ¿no? ¡Eh! A ver, ¿qué reto me propones? Vale, te propongo una cosa Yo mi coche lo quiero estrenar Si la gente quiere que lo estrene en una carrera contigo Nos buscamos una carrera Si veo que apoyan mucho el vídeo Y jugamos parkour con el centorno nuevo Bueno, mi centorno antiguo Pero hay que dar likes y compartir el vídeo, eh O sea, si no, si no, nada Claro, claro, claro Si no hay like, nada, chaval Oye, y ahora una cosa a todo esto ¿Por qué dejamos de hablar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!